Leche tranquila, ¿qué? Ellos en el comedor tienen, tienen un lugar donde poder sentarse con una mesa larga y banco para tomar la leche. El tema era que, ¿dónde cede la leche? Porque como no tienen, tienen una cocina pero no tienen la instalación de gas y todo eso, porque le robaron muchas veces, y bueno, eso es otra cosa que siempre tenemos, esa problemática, uno trata de construir y otros van y destruyen todo. Pero bueno, entonces como lo hacían en una fogata, hicimos nosotros un localcito, una habitación, digamos, guardada con ventanas y un piso de ladrillo como para que ellos puedan hacer el fuego ahí adentro y también arreglamos un horno que ellos usaban para hacer pan, porque el pan no lo reciben todos los días. Entonces ellos, con naciones también de la gente solidaria que siempre colabora con harina o con cosas que ellos necesitan, elaboran el pan para que los chicos puedan acompañarse de un mate cocido a la leche con el pan. Entonces, ese horno estaba también sin poder usarlo porque había que repararlo y había que ponerlo en condiciones para que pudiera funcionar de nuevo. Entonces eso también se hizo con los empleados de mantenimiento de HCI que colaboran y bueno, y a través del ingeniero Luis Gábalos hicieron toda esta reparación. Así que bueno, nosotros a través de la compañía HCI muy contenta de poder ayudar y estamos en esto durante todo el año tratando de ayudar un poco a cada uno, ¿no? En merenderos, a los gargancianos, a las escuelas y dar un poquito a cada uno para que esto pueda ser un poco más llevadero. Qué bueno por los chicos que pueden comer su rico pan y tal vez algunos de ellos también lo hagan. ¿Qué edades oscilan en los que van al merendero, Silvia? Y tener de una niñita que apenas camina, que tiene un año, no tiene un año todavía, hasta chicos que vienen de la escuela, que salen de la escuela y bueno, van a comarse leche a él. Y también me decía Enrique que aparte de los chicos que van, las mamás muchas veces piden que si se le puede, pueden llevar unas botellas descartables como para, si sobra leche, que los chicos lleven a su casa porque así colaboran con la cena, digamos, con los amigos que la mamá le puede hacer. Entonces también si sobra leche, ellos llevan a su casa para compartir con sus hermanitos. Silvia, buen día, Charly, te saluda, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo te va? Silvia, ¿cuántas personas asisten al merendero? Y de niños, nomás hablando de niños, 45 a 60 niños aproximadamente. Aparte van las mamás a veces que acompañan y retiran leche, pero de niños, es solo que los datos que me pasó Enrique Alfonso, que es el presidente ahí del barrio y bueno, el que está trabajando mucho con este merendero. Silvia, te pediría que acomodes un poco tu teléfono porque se escucha un poco con ruido, se escucha el parseciento, se escucha, ¿estás caminando? ¿Estás con la ventanilla abierta del auto? No, estoy con calor. Ahí está. Ahí calma un poquito, ¿no? Ahí te quedo más tranquilo. Yo igual te seguía escuchando y seguía hablando porque viste como estamos acostumbrados a los ruidos. Sí, sí, sí. Sí, ahí está. Bueno, Charly, Charly te va a seguir preguntando. Te iba a preguntar, te iba a decir que como el teléfono nada más, ¿solamente chicos grandes también asisten a este merendero, Silvia? Sí, van algunas mamás que acompañan, pero sobre todo los chicos van. Ellos llegan a la hora, llegan a las 5, 5 y 20. Me estaban comentando que las 5 todavía la leche ya está lista, pero no haría nada. Y de golpe así parece que brotan de todos lados. Ayer en esa hora justamente estábamos allá por entregar la idea de que estaba también el padre Enrique. o Ricardo, bueno, ahora me perdimos nombre. A mí te pasa. El padre estaba también ahí y bueno, así de golpe salían de todos lados los chicos y llegaban a tomar la leche y se les sirvió la leche, se hizo la bendición y había pan dulce, pan cuca y bueno, compartieron ahí con los chicos. Bueno, qué bueno, Silvia, qué importante es todo esto para los chicos también poder tomar esa taza de leche que a lo mejor es lo único que tienen durante todo el día, ¿no? Y bueno, qué rico ese pancito, a nosotros también nos vendría bien. Bueno, Silvia, vos tenés algo más que nos quieres contar. Por el momento estamos en responsabilidades sociales y ahora estamos con la campaña de donación de sangre también de nuevo en la segunda etapa que se va a hacer. y estamos trabajando también con capacitación con los colaboradores y bueno, trabajando mucho también con, seguimos con el hogar de ancianos, con pañales que pues recibimos. Ah, claro, que ya se había hecho. Sí, no se hizo pero no se terminó. Siempre estábamos juntando y ropas también y bueno, todo lo que podemos juntar y llevar y distribuir, eso se sigue. Bueno, Silvia, entonces seguramente nos estaremos comunicando nuevamente contigo para que nos cuente sobre la campaña de donación de sangre. Así que desde acá, desde Radio Iguazú Misiones, te decimos muchísimas gracias y bueno, en cualquier momentito estamos charlando contigo. Bueno, bueno, que tengan buen día y gracias por la comunicación. Gracias. 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 Gracias.